que onda mis campeones que bueno que están viendo ya este vídeo bueno y como ya están viendo en el título carnales pues si carnales este vamos a hablar hoy de lo que es el drive ball en canadá de los sueldos de lo que se gana y eso entonces normalmente los sueldos cuando vas empezando cuando no sabes nada de drive ball y cuando vas empezando este a mí me pagaban 150 dólares el día de 7 a 7 con media hora no con 20 minutos de lunch en todo el día sin break ni nada como les digo tienen que estar ya llegan por ti a esa hora pero tiene o sea obviamente tienes que estar a las 7 ya trabajando y haciendo drive ball yo empecé con 150 dólares el día y obviamente pues es de lunes a domingo bueno dependiendo el patrón pero yo que empecé haciendo pues yo empecé este primero sosteniéndole nada más las hojas de drive ball y atornillando o sea yo ya sabía atornillar porque pues yo ya usaba el taladro para otras cosas bastante entonces como yo era soldador en méxico entonces usaba bastante el taladro entonces yo empecé ganando 150 dólares el día como les digo nada más sostenía las hojas de drive ball porque algunas son de 12 de 12 pies de largo y este atornillaba nada más entonces después ya poco ya con los meses obviamente con los meses no crean que es de un día para otro con los meses va avanzando uno va aprendiendo más y pues ya te empiezan a pagar por ejemplo entre 15 16 la hora dependiendo y ya cuando ya tú ya sabes dónde van las hojas en qué lugar van ya sabes cortar ya sabes hacer los cortes ya sabes cortar con el con la sin ojos con el metro y con el cúter de volada rápido nomás te pasan medidas y cortas entonces ya sabes medir y todo y ya te vas tú para un lado por ejemplo la de la casa se uno se puede ir a unos cuartos y el otro a otros cuartos y a ir haciendo la del drive ball solo pues ahí ya se van nicha y nicha o sea ya se van entre 50 y 50 pero pues para eso yo creo que si le tienes que atorar unos 99 un año un año yo creo que un año con un año de trabajando drive ball lo bueno de esto que es un trabajo repetitivo me entienden tiene la misma lógica el detalle que si cambia mucho lo que es o sea no crean que se deja de aprender en un momento de de ese jale no siempre estás aprendiendo algo nuevo pero no es algo muy diferente que digamos o sea pueden ir muchas veces a las casas y de repente les toca una casa diferente de repente les toca una casa con un ángulo donde tienen que doblar el drive ball atornillarlo sin que se quebre y es un pedo entonces nunca se deja de aprender es un trabajo repetitivo pero este la en cuestión de la lógica ya de ese atornillar cortar es más deja les dejo un ejemplo de cuando uno ya sabe ya sabe cómo es el drive ball chequense cómo lo hacen estos vatos que que trabajan en eeuu y la neta a lo que yo veo mis respetos cabrones son una chingonería ya 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 y para todos los que me han preguntado que con qué cortamos las hojas es con esto nomás llegas llegas y le ponen aquí la mano si le vas a tumbar 12 nomás le tumbas 12 así pones aquí y así y los tornillos los que preguntan que cómo se acomodan se acomodan así y así y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!